noticia importante de un político chismoso hoy en su sección favorita soy chepa diosdado traemos sus mejores chismes empecemos resulta que según chepa diosdado dijo hace una semana que maría colina machado estaba en españa estaba en colombia estaba en brasil en fin dijo que no estaba en venezuela cierto pero ahora salió diciendo y afirmando en su programa mucho con el mazo robando que maría colina machado tiene un dolor que la obligará a salir al médico y que ella tiene mucho malestar no sólo emocional sino físico que la obligará a salir al médico o que el médico vaya escondido a verla o sea él vuelve a afirmar que está en venezuela esto sólo dice lo falso mentiroso manipulador y el grado de mal corazón que tiene este ser con los venezolanos ya que con esto busca inspirar miedo a todos los venezolanos pero en fin sigamos el muy dios dado chepa cabello sigo ofendiendo de manera grotesca y despectiva al señor el mundo gonzález y lo hace con alevosía ya que él dice que lo único que tomará el mundo gonzález el 10 de enero es whisky mostrando una botella y afirmando con palabras que esto es lo único que va a tomar el viejo vagabundo él nunca le falta respeto a nadie verdad whisky marca posesión bueno para un buen venezolano esto es de verdad una buena jerga una buen buen chiste pero realmente de lo que está hablando de lo que está tratando de entender o de afirmar es que con pocas palabras ellos hicieron fraude con palabras pragmáticas para los ignorantes de sus seguidores pero mi gente cada quien marca su destino y cada destino los marca ustedes así o más claro el que te entendió y el que no me lo hace saber por acá o por acá críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito noticia importante de un político chismoso hoy en su sección favorita soy chepa diosdado traemos sus mejores chismes empecemos resulta que según chepa diosdado dijo hace una semana que maría colina machado estaba en españa estaba en colombia estaba en brasil en fin dijo que no estaba en venezuela cierto pero ahora salió diciendo y afirmando en su programa mucho con el mazo robando que maría colina machado tiene un dolor que la obligará a salir al médico y que ella tiene mucho malestar no sólo emocional sino físico que la obligará a salir al médico o que el médico vaya escondido a verla o sea él vuelve a afirmar que está en venezuela esto sólo dice lo falso mentiroso manipulador y el grado de mal corazón que tiene este ser con los venezolanos ya que con esto busca inspirar miedo a todos los venezolanos pero en fin sigamos el muy diosdado chepa cabello sigo ofendiendo de manera grotesca y despectiva al señor Edmundo González y lo hace con alevosía ya que él dice que lo único que tomará Edmundo González el 10 de enero es whisky mostrando una botella y afirmando con palabras que esto es lo único que va a tomar el viejo vagabundo él nunca le falta el respeto a nadie verdad whisky marca posesión bueno para un buen venezolano esto es de verdad una buena jerga una buen buen chiste pero realmente de lo que está hablando de lo que está tratando de entender o de afirmar es que con pocas palabras ellos hicieron fraude con palabras pragmáticas para los ignorantes de sus seguidores pero mi gente cada quien marca su destino y cada destino los marca a ustedes así o más claro el que entendió entendió y el que no me lo hace saber por acá o por acá críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito noticia importante de un político chismoso hoy en su sección favorita soy Chepa Diosdado traemos sus mejores chismes empecemos resulta que según Chepa Diosdado dijo hace una semana que María Corina Machado estaba en España estaba en Colombia estaba en Brasil en fin dijo que no estaba en Venezuela cierto pero ahora salió diciendo y afirmando en su programa mucho con el mazo robando que María Corina Machado tiene un dolor que la obligará a salir al médico y que ella tiene mucho malestar no sólo emocional sino físico que la obligará a salir al médico o que el médico vaya escondido a verla o sea él vuelve a afirmar que está en Venezuela esto sólo dice lo falso mentiroso manipulador y el grado de mal corazón que tiene este ser con los venezolanos ya que con esto busca inspirar miedo a todos los venezolanos pero en fin sigamos el muy Diosdado Chepa Cabello sigue ofendiendo de manera grotesca y despectiva al señor Edmundo González y lo hace con la alevosía ya que él dice que lo único que tomará Edmundo González el 10 de enero es whisky mostrando una botella y afirmando con palabras que esto es lo único que va a tomar el viejo vagabundo él nunca le falta el respeto a nadie verdad whisky marca posesión bueno para un buen venezolano esto es de verdad una buena jerga una buen buen chiste pero realmente de lo que está hablando de lo que está tratando de entender o de afirmar es que con pocas palabras ellos hicieron fraude con palabras pragmáticas para los ignorantes de sus seguidores pero mi gente cada quien marca su destino y cada destino los marca ustedes así o más claro el que entendió entendió y el que no me lo hace saber por acá o por acá críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito noticia importante de un político chismoso hoy en su sección favorita soy chepa diosdado traemos sus mejores chismes empecemos resulta que según chepa diosdado dijo hace una semana que maría colina machado estaba en españa estaba en colombia estaba en brasil en fin dijo que no estaba en venezuela cierto pero ahora salió diciendo y afirmando en su programa mucho con el mazo robando que maría colina machado tiene un dolor que la obligará a salir al médico y que ella tiene mucho malestar no sólo emocional sino físico que la obligará a salir al médico o que el médico vaya escondido a verla o sea él vuelve a afirmar que está en venezuela esto sólo dice lo falso mentiroso manipulador y el grado de mal corazón que tiene este ser con los venezolanos ya que con esto busca inspirar miedo a todos los venezolanos pero en fin sigamos el muy dios dado chepa cabello sigo ofendiendo de manera grotesca y despectiva al señor exmundo gonzález y lo hace con alevosía ya que él dice que lo único que tomará exmundo gonzález el 10 de enero es whisky mostrando una botella y afirmando con palabras que esto es lo único que va a tomar el viejo vagabundo él nunca le falta respeto a nadie verdad whisky marca posesión bueno para un buen venezolano esto es de verdad una buena jerga una buena buen chiste pero realmente de lo que está hablando de lo que está tratando de entender o de afirmar es que con pocas palabras ellos hicieron fraude con palabras pragmáticas para los ignorantes de sus seguidores pero mi gente cada quien marca su destino y cada destino los marca ustedes así o más claro que tendría entendió y el que no me lo hace saber por acá o por acá críticas opiniones y conclusiones no se les olvide compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito noticia importante de un político chismoso hoy en su sección favorita soy chepa diosdado traemos sus mejores chismes empecemos resulta que según chepa diosdado dijo hace una semana que maría colina machado estaba en españa estaba en colombia estaba en brasil en fin dijo que no estaba en venezuela cierto pero ahora salió diciendo y afirmando en su programa mucho con el mazo robando que maría colina machado tiene un dolor que la obligará a salir al médico y que ella tiene mucho malestar no sólo emocional sino físico que la obligará a salir al médico o que el médico vaya escondido a verla o sea él vuelve a afirmar que está en venezuela esto sólo dice lo falso mentiroso manipulador y el grado de mal corazón que tiene este ser con los venezolanos ya que con esto busca inspirar miedo a todos los venezolanos pero en fin sigamos el mundo dado chepa cabello sigo ofendiendo de manera grotesca y despectiva al señor el mundo gonzález y lo hace con alevosía ya que él dice que lo único que tomará el mundo gonzález el 10 de enero es whisky mostrando una botella y afirmando con palabras que esto es lo único que va a tomar el viejo vagabundo él nunca le falta el respeto a nadie verdad whisky marca posesión bueno para un buen venezolano esto es de verdad una buena jerga una buen buen chiste pero realmente de lo que está hablando de lo que está tratando de entender o de afirmar es que con pocas palabras ellos hicieron fraude con palabras pragmáticas para los ignorantes de sus seguidores pero mi gente cada quien marca su destino y cada destino los marca a ustedes así o más claro el que entendió y el que no me lo hace saber por acá o por acá críticas opiniones y conclusiones no se les olviden compartir comentar suscribirse bendiciones y éxito